bueno amigos continuamos acá en este día tan maravilloso que estamos acá presentes este con rosy hola bien gente linda buenos días a todos espero que estén bien verdad amigos y amigas del youtube verdad espero que tenga un día excelente así como nosotros nos sentimos muy agradecido de dios que ya estamos aquí con otro día más de vida y con salud de lo más importante verdad así con alegría así es así es amigo muy buenos días a cada uno de ustedes que dios me los bendiga en sus hogares en su trabajo en la cocina donde quiere que estén que dios me los cuide que dios me los protege y saludos para todos que nos ven muchas bendiciones así es amigos pues el día de hoy vamos a preparar algo nuevo para así para ustedes porque para nosotros es nuestra ensalada desde mis niños niñas verdad así es pues el día de hoy queremos compartir las cosas y las frutas ensaladas lo que hemos comido antes cuando eran los niños y hasta hoy se nos antojó hacerlo de nuevamente el día de hoy vamos a preparar una ensalada de papaya verde usted va a decir no lo he comido pero lo quiero probar hay unos que no lo han probado y hay otros y así es así que el que tiene si lo quiere a probar y sacarse de duda pues no me vayan en el así no hay decir sea que no me quema la boca pues será que lo voy a hacer no amigos por eso nosotros vamos a preparar y lo vamos a comer frente a ustedes para que vean que si se come primero lo que se hace es la papaya tiernita lo que sacamos para darle a mi abuela verdad pues ahí quedó tiernitos se hace sólo tierno ya papaya grande no se puede se puede pues ya puede ser fresco ajá pero ya maduro 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 ajá y esto es tiernito lo que hace uno sacarle toda la leche para que uno no se queme la boca y mire me rayó todo ya y hasta ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a pelar ahorita lo vamos a empezar a pelar nuestra papaya vean cómo se mira parece mango tierno pero esto no es mango así es como hoy no hay no hay mango a ley tenemos que comer otra ensalada pero unos dos meses tres meses hay mango rocita ajá mango de coro pero ya no estoy con antojo pero ahí está don reyes que vende manguitos verdes ah pues sí sí aunque uno no tiene nada pero siempre se le antoja verdad fíjate que cuando yo me quedé embarazada el limón y ahora ya en el limón me pasa me tiembla los dientes como es el destino ajá sí es como dice mami ya no chupes limón no voy a salir majujo no voy a salir majujo no voy a salir sin color es show amigos es un día muy alegre para nosotros estamos bromeando así es nosotros queremos también que ustedes se rían con nosotros que si están tristes dejan a un lado la tristeza si están enojados es igual verdad exacto eso es lo que es cierto vean parece un mango como que se mira ácido pero no sí bueno lo importante es como decía Recy que antes cuando estábamos más pequeñas eso comíamos nosotros también ajá lo digo porque yo también lo hacía entonces no tengo duda en que ellas están haciendo eso ajá hasta comprar unos papaya tierno para hacer eso sí ajá y eso en la camioneta cuando uno va a la capital le dicen ensalada de mango pero no es mango verdad que no pues no es papaya y algunos lo hacen frito también sale como papas sí como papitas ajá a ver qué día lo vamos a hacer también ajá la de que ellos miren también yo sé que en algunos países donde están yo sé que nos miran en diferentes lugares muchas cosas por ejemplo acá en guatemala nosotros nuestro país verdad no sabemos qué es lo que comen ellos allá ajá o cómo lo preparan y ellos sí y ellos no saben cómo lo nosotros no sabemos cómo preparan ellos las cosas allá pero la comida de los japoneses no quiero aprender yo solo ratas ratas y murciégalos eso sí no ahí me imagino a veces me pregunto yo será que no se enfermarían por eso dio COVID dicen pues por ellos nosotros estamos pagando también es que no comimos ratón solo papaya solo papaya solo papaya verde nosotros somos ratones porque los ratones comen papaya no pero existe la papaya de los ratones también que eso no se come porque si lo come uno creo que se muere no no fíjate que lo que hacen nosotros sueños cuando ajá cuando vamos a buscar chile con mi fina con mi fina abuelito y mi abuelita que viene a Cedí vamos a buscar chile y como ya no tenemos agua ni comida y teníamos agua porque las dos las dos lo que hacía comimos esa papaya sí la verdad sí nos quedábamos durmiendo la sueño ajá como es eso verdad porque eso te agarra sueños ajá igual la semilla de chicanal también igual también bueno ya ven que les digo que parece mango ahí está déjate que hay un comedor que dan papayas así fritas como papas sí dicen que eso también lo dan en pollo campero sí sí por eso bien rico fíjate ya no se siente si es papaya sí porque le echan tanto condimento ajá exacto así es bueno vamos a ver ok aquí Rosy le sacó toda la pepita y parece cáscara de mango la cáscara también acá bueno bueno ahorita ya terminamos de picarlo miren como quedó tienen que picarlo estilo manguito pero una recomendación amigos hay que ir a pasarle agua y Rosy le pasó agua así para los minutos que le vale tres veces ajá ahí que Antonio le va a echar lo que es el limón yo le voy a echar lo que es el cajín vaya ya vamos a terminar de preparar no le vas a echar mucho este rico antojito de Antonio oye lo puede ni se imagina que se inventó este antojito Rosita no está agua me está haciendo la boca por el limón digo yo ay mis queridos amigos esto sí va a quedar sabroso vean amigas cállate que está mismo se me está haciendo agua en la boca amigos o amigas todo que nos den ajá miren estas papayitas va a quedar estilo mango también unos tres limoncitos y tres papayas va pero el limón tiene que ser bien jugoso ahora si no es jugoso ahora si echele unos cuatro pero Antonio también me está bañando el limón me queda asar bien asadita pancita asadita pancita asadita échale otro poco esta estripado que a mí me duele mi dedo no me duele pues ahora aquí lo hicimos estilo corazoncito la ensalada oíganlo por ejemplo por el guacalito por el guacalito ya voy a ir a la tienda voy a decir vos chino da mi plangana la voy a decir mi plangana va mi palangana o mi bañito mi guacal mi guacal eso chino yo quiero mi palangana bueno pues ahí está la famosa ensalada de mango la mentira pero es de papaya papayita ensalada de papaya tierna si tiernos amigos no se puede hacer ni sazón ni los más tiernitos que ustedes miren pero maduro se puede hacer también pero es con miel ya ah si ya es con miel salió perfecto tengo a ver dame una quiero probar la verdad si a mi se me entojó y tengo que probar está rico el limón te pacha al ojo te hace ojito la verdad salió deliciosa pero ya van a ir las demás chicas las vamos a dejar ahí para que ellos vengan también a probar que no solo nosotros vamos a probar también Elena y Sonia pero ahorita salieron ellas me han venido ellos lo van a probar también lo van a probar nosotros lo vamos a terminar todo eso bueno pues salió riquísimo yo ya lo probé y salió rico solo nos faltó la pepita si pero bueno que más queda eso bueno amigos esa ensalada salió rico no les miento yo ya lo probé entonces no broma espero que les vaya a gustar este video ayúdenles con su like comentar y todo eso así es amigos espero que les haya gustado nuestro video que nosotros lo hacemos con mucho amor y con todo el cariño que les tenemos por eso les compartimos cosas de nuestro bella Guatemala verdad saluditos a todos mis amigos amigos y amigas está cayendo de arriba así es amigos cuídense mucho siguen viendo nuestro video no nos dejen de ver siguen viéndonos siguen suscribiendo Dios los bendiga así es compártelo y Dios me lo bendiga a todos gracias y Dios me lo bendiga gracias y Dios me lo bendiga